Bueno chavales, vamos, vamos, todos juntos, todos juntos en 3, 2, 1, tiempo. Bueno chavales, vamos, todos juntos, todos juntos, todos juntos. No soy soltero, el cabrón presume que por lo visto es un pajero Vale tío, demasiado, te llamaría chuto y no por bueno porque pareces chutao No, claro que soy un pajero y encima gano dinero porque lo hago mientras me rasco los huevos No entiendes de hecho en tu compañero, alguien quiere una flaca dos con tres que me hable nuevo El ganar dinero y se crea un logro y el cabrón coge y se lo gasta en solos emporros Y se cree que el talento flow va con la cervecita o no, que se suene ¡Bien! 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 ¡Bien!